El día de hoy te quiero presentar los alimentos que tenés que tener sí o sí en tu cocina si querés considerarte una persona fitness. Si bien hay muchísimas formas de alimentarse para ganar masa muscular, lo que te vengo a traer el día de hoy son alimentos que te van a permitir realizar una gran variedad de recetas, muchas de ellas están en mi canal, las cuales te van a ayudar un montón en este proceso de ganancia de masa muscular y te van a ayudar a que tus desayunos, tus meriendas, tus comidas sean mucho mejores, mucho más nutritivas, mucho más ricas. Así que acompáñame porque te aseguro que con estos alimentos que te voy a mostrar, tu proceso y tu camino en el mundo del fitness va a ser mucho mejor, mucho más llevadero y lo vas a poder disfrutar mucho más. Algo que les quiero decir es que los alimentos que les voy a mostrar a continuación, en su mayoría van a servir para hacer desayunos y meriendas de todo tipo, ya que son las dos comidas que por lo general más podemos manejar. Seguro te pasa si vivís con tus papás que el tema del almuerzo, de la cena, medio que no lo controlás vos porque se cocina lo que se cocina en la casa y te tenés que adaptar por lo general a lo que se coma en ese momento. Pero en el desayuno y en la merienda sí me puedo cocinar y seguramente vos también. Entonces en este video te quiero traer sobre todo alimentos para eso, para tus desayunos y tus meriendas. Acá los tengo ordenados más o menos según cuál es el macronutriente que tienen en mayor cantidad. Y bueno, vamos a empezar con los carbohidratos. Para sus meriendas, bueno, quiero hacer dos decepciones. Acá traje unos fideos y un arroz porque hay gente que come fideos y arroz de merienda, de desayuno no creo, pero la verdad que son los dos carbohidratos que más nos van a ayudar, sobre todo si estamos en volumen, nos proporcionan muy buena energía. Se pueden comer de un montón de formas. Estos dos cargos no son específicamente de desayuno y merienda, pero fideos y arroz fundamental que tengas en tu cocina. Bueno, ahora sí, en cuanto a desayuno y merienda, yo creo que la estrella es la avena. Creo que es el alimento que más nos sirve para hacer una gran cantidad de recetas fitness y que es muy, muy versátil. ¿Cómo la podemos hacer? Bueno, como está acá, en un tazón con leche, con agua. De otra forma, en unos pancakes, con huevo, con leche, con banana, con miel. O también podés consumirla, por ejemplo, en un batido. Como les dije, tienen un montón de recetas en mi canal, recetas para desayunos y para meriendas, pero la avena es sin duda la estrella. ¿Cuál es el otro carbohidrato que también es muy importante? Es que no tengo acá el pan. Por alguna razón me quedé sin pan en mi casa en este momento, así que no lo tengo, pero el pan yo creo que les va a servir un montón. También les sirve para una infinidad de recetas. Obviamente desde tostadas, también para acompañar con las comidas, de todas las formas que viene. La verdad que es un carbohidrato que sirve un montón y también creo que tenés que tener en tu cocina sí o sí para tus recetas fitness. Ah, y bueno, otra cosa que también me estaba olvidando es la leche. Bien, vamos a pasar ahora con la proteína. ¿Cuál es la mejor fuente de proteína, la más versátil para tus recetas de desayuno y de meriendas? Sí, los huevos. Los huevos van a ser tu mejor aliado en cuanto a la proteína. Como proteína también tenemos obviamente las carnes, pollo, el atún y todo esto, pero más versátil que los huevos no hay. Y es una fuente de proteína de muy alta calidad. Así que como todo esto que está acá, otro esencial que tenés que tener en tu cocina. Luego, otro alimento que descubrí que tiene bastante proteína y también es muy muy bueno, sobre todo para los huevos revueltos. Es como les dije, el jamón, que acá me queda una triste fetita, ni siquiera una media, pero se los quería mostrar antes de borrármelo ahora cuando me hagan unos huevos revueltos. Pero sí, el jamón la verdad que está muy muy bueno y sobre todo lo que rescato y lo que valoro del jamón es que le da un sabor distinto, le da otro sabor. Por ahí si comemos huevos con pan o solo con queso, no es lo mismo que si le agregamos jamón. Desde lo nutricional, también desde el sabor. Porque es muy importante en estas recetas que hagan recetas que sean ricas. Que puedan comer en el tiempo, que tengan una adherencia. O sea que vayan a hacer será y no digan, otra vez me tengo que comer esto. Que digan, qué rico que es esto. Que descubran la forma de hacerlo bien, condimentarlo bien, meterle buenos toppings y cosas así para que les queden las recetas lo más ricas posible. A lo que es el mundo del fitness, le gusta bastante la monotonía. Esto me lo dijo un entrenador una vez y tiene mucha razón. Por lo general, cuando mejor nos va es cuando tenemos tiempo para hacer nuestras comidas en regla, en horario. Y no vamos haciendo todos los días comidas distintas, sino que tenemos que agarrar una receta que nos guste y hacerla en el tiempo. Porque la aprendes a hacer y podés llegar a ser muy eficiente en cuanto a el tiempo. Y también a, bueno, si vos sabés que tenés que comer ciertos macros, ciertas calorías en el día. Sabés que esta receta, esta comida, con eso cumplís. Perfecto. Te la haces. Entonces, si vamos a hacer recetas que vamos a hacer todos los días o que vamos a repetir mucho, tienen que sí o sí quedar ricas. Y para esto el jamón nos sirve un montón. Y ahora pasamos con las grasas saludables. También voy a poner una reina en este apartado y es la pasta de maní. La pasta de maní también muy, muy versátil. Nos sirve para un montón de recetas. Para batido, para tortillas, para pancakes. Literalmente, para lo que se imaginen, la pasta de maní va bien. Pero podría compartir podios con otro alimento que en realidad, un poco las grasas saludables son medio condimentos. Porque por lo general son cosas que le agregamos, como por ejemplo, no sé, palta, pasta de maní, frutos secos que acá no tengo. Pero también son muy, muy buenos. Y tienen, lo que sí tienen, es que tienen muchas calorías. O sea, una cucharada de pasta de maní tiene como 100 calorías. Así que si están en volumen, lo tienen que tener muy en cuenta para esas calorías extras que siempre necesitamos. Pero como les decía, también comparte podio con el aceite. Pero no este aceite, sino el aceite de oliva que tampoco tengo. Así que traje este como representante de los aceites. Pero el aceite de oliva es lo mismo. Una cucharadita de aceite de oliva son 100 calorías. Así que hay que tenerlo muy en cuenta para nuestras recetas. Y lo mismo, nos sirve un montón. Y por último, acá les traigo una fruta. Sí, una fruta. Sabemos que la fruta nos aporta minerales, vitaminas, micronutrientes en general. Pero la banana, yo creo que en tu cocina fitness, si tuvieras que tener una sola fruta, yo creo que tendría que ser la banana. Por lo mismo, la versatilidad. Con banana podemos hacer un montón, un montón de recetas, ya sea de desayuno o de merienda. Y es la que mejor se adapta a todo. De nuevo, batidos, pancakes, tortillas, lo que quieras. También para poner arriba de, por ejemplo, una tortilla, cortas en romajitas, lo que sea. Como les digo, si tuviera que tener una sola fruta en la cocina para mis recetas, sería una banana. Y también les traigo como tópicos la miel, que yo creo que es el mejor endulzante natural. De nuevo, para tus recetas va a ser clave y sí o sí la tenés que tener en tu cocina fitness. Y la canela. La canela también, bueno, esto no es un caso de canela, pero adentro sí hay canela. No queda casi nada. Pero también, para lo que es, se puede combinar muy bien con huevo, con avena, con banana. Cuando hagamos unas tortillas, cuando hagamos tostadas francesas, las tostadas francesas con canela quedan todos. Así que, yo creo que esto es lo esencial para, como les digo, desayunos y meriendas. Que se pueden hacer que sean muy nutritivos, altos en calorías, con buena cantidad de macronutrientes y sobre todo ricos. Por último, les voy a decir mis recetas favoritas. Las cuales son, para el desayuno, huevos revueltos con jamón, queso y pan. Para la merienda, el famoso batido. El batido es lo que tomo todos los días después de entrenar. Y después, alguna que otra tortilla, algún que otro pancake. Y bueno, cosas para variar. También que me suelo hacer en ocasiones especiales. Pero en general, en mis días, lo que como o desayuno y merienda es eso. Y obviamente, lo hacen con estos ingredientes y estos alimentos que les traje acá. Así que, muchas gracias por ver este video. No se olviden de dejarme un like, suscribirse, comentar, compartirlo, activar la campanita. Y bueno, sin nada más que decir, nos estamos viendo en el siguiente video.